El Comerje va con todo Oye Escucha la Chesa de Arturo El Chepo, el Chepo, el Chepo, el Chepo, el Chepo, el Chepo Se queda al Comerje Pedrosa de Chepo local se queda en Comedé y sigue avanzando Pedrosa Chepo extremo buena velocidad retroceder y avanzar se queda con Ejen y sigue avanzando pero cuidado esto no se acaba hasta que se acaba paseando, agarrando buena velocidad hay que ver ese tiempo cuidado, cuidado ahora si tabla, tabla, tabla con todo mi hermano la bomba abriendo con todo Chepo extremo bienito, vaya abierto cool oh, Comedé con un aplauso al Comedé yo pensaba que es tu cuerpo que murió la muerte culan, culan dice que está pure la sola niña lo hace las dos placas hace 22.84 y el hace 24.44 mira se van a buscar un problema porque lo estamos anunciando durante todo el evento hace 22.84 y hace 24.44 hay personas que tienen emergencia tienen que salir y lo están obstaculizando hace 22.84 y hace 24.44 los dos lo chocaron por favor la música de la música por favor el amigo rafa cronómetro categoría 6 cilindros salen los 6 cilindros papá que dice mi hermano pastor Simustamante en el área de los Avengers míralo como andan uniformados se los voy a presentar el hombre ajo, ajo parejo, parejo seguridad absenso Chavarría Mike Chavarría con algunos problemas el grillo por favor inmediatamente papá Javier Mulanier tenemos que ver los películas ¿cómo están los muchachos? a ver absenso Mike vamos a sacarlos del vehículo sensoreano que están bien lastimosamente tenía buen tiempo el amigo Mike y absenso Chavarría un aplauso que está bien claro que sí hombre el hombre está bien gracias señor que bueno bueno por favor los vehículos que están aquí localizando en pie el de Rocky para sacarlos se volteó ya le pegó a la pila acá una competencia de fuerza al carro voy al carro voy puros manes gordos ahí un beso bueno no tienen fuerza por ahí en los pits vamos a dejar que termine absenso va sin tiempo pero aplauso para el amigo tremendo vehículo se volcó se integró vamos a sacar el amigo ya no tenemos más tiempo por favor ya está de calificación salía mojita del escano 4Low Chiriquí patrocinado venimos por él desde Bugaba gracias al honorable diputado de Bugaba que nos está patrocinando a 4Low Chiriquí para venir acá y apoyar estamos en el toquita denle suave mi amor no me da ahí el carro Julio ese carro roca pero tiene la verdad que a mí me encanta pero tiene un problemita cuando toca agua agarrando experiencia en el toquita mentira ese carro tiene que ir a trabajar mañana va sin doble yo creo va sin doble va sin doble talía ahí va Daniel mi sobrino mi sobrino no está haciendo el trabajo tiene que agarrar la palaca es que ese carro es un circo o sea discúlpenme me vuelan al dueño que aquí estoy está sin doble no 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 me lo que ay yo no puedo narrar esta carrera Daniel va sin doble va sin doble va sin doble y casi doble lastimosamente oye viene Julio Pimentel roncando se acuesta y ese error de mi sobrino que no el trabajo del copiloto lleva a la palaca de la doble no bueno ese error de mi sobrino no de mi novia mentira yo encarecidamente le pedí que no me dañaran el carro porque tiene que trabajar mañana excelente Julio Pimentel ese carro vamos a meterle en mente pero ese carro está excelente bueno mi carro viene echando humo por la tapa espero que no me hayan echado el motor gracias a todos los patrocinadores que hacen posible este evento la gente de Balboa Ice H H Héctor Sedeño honorable diputada Caitlin Levy honorable diputado Feio Pérez no lleva a doble Julio Pimentel dos minutos cuarenta y dos segundos doscientas perdón dos minutos cuarenta y dos segundos trescientas veintinueve milésimas Julio Pimentel creo que la coseta Julio este excelente ven acá no llores no llores un aplauso para mi novia hombre con mi novia